Ahora vamos a continuar con el seminario y voy a dar paso ahora a Cristina Ordóñez-Bodet, que nos va a hablar sobre un apunte sobre conservación de mobiliario, la reparación estructural, una significativa labor de restauración. Cristina Ordóñez es doctora en Historia del Arte en 2017 por la Universidad Complutense de Madrid, es conservadora-restauradora de mobiliario, socia fundadora de Arcaz Restauración y es investigadora independiente. Además es autora de diversas publicaciones relacionadas con la historia, las técnicas en la conservación y restauración de mobiliario. Ahora os paso con Cristina Ordóñez. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a los organizadores de este seminario por haberme invitado a participar en él. La conferencia que voy a dar en los siguientes minutos tiene por título un apunte sobre conservación-restauración de mobiliario, la reparación estructural, una significativa labor de restauración. Los muebles constituyen una valiosa parcela de nuestro patrimonio histórico-artístico, pero al mismo tiempo se encuentran entre los que se han visto más dañados a lo largo de la historia y entre los que más problemas de conservación y restauración entrañan. Y esto se debe a una serie de motivos, como podría ser el hecho de que un buen número de ellos, o en gran parte, están realizados a base de materia orgánica, como la madera, la tela, el marfil o la piel, que son materiales proclives al deterioro. Vemos, por ejemplo, en estas imágenes unos daños producidos en la madera debido a las fluctuaciones, los fenómenos de dilatación y de contracción que se producen en este material debido a los cambios de temperatura y humedad relativa, como grietas, desprendimientos de chapa, por movimiento del soporte, alabeos, etc. Y en el caso de la piel o de la tela, pues una imagen vale más que mil palabras y podemos ver aquí este arcón de madera revestido de piel en muy mal estado y una tapicería también muy dañada. Otro de los motivos del deterioro del mobiliario es el hecho de que de la multiplicidad de materiales que pueden formar parte de una obra. Estos materiales reaccionan de forma heterogénea entre sí y con el soporte y producen tensiones y con ello se provocan daños. Bueno, les voy a enseñar algunas imágenes de muebles polimatéricos, la mayor parte de los muebles lo son, en ellos se combinan distinto tipo de materiales, como por ejemplo este cabinet de marfil con aplicaciones de lápiz lázuli, este burón en el que se combina el nácar, el acero o el bronce, un reloj revestido de cuerno, cuerno teñido de verde o una marquetería bull a base de caray y latón. Y por mencionar, por citar, por enseñar algún otro mueble polimatérico, pues aquí vemos el detalle de un asiento con aplicaciones de vidrio a imitación del lápiz lázuli, un detalle de un mueble de madera revestido de laca japonesa y con guarniciones de bronce y una silla del siglo XX de Carlo Bugatti con metal, pergamino, madera e hilos de seda. Otro motivo del deterioro del mobiliario se debe a que está sometido al uso por encontrarse un buen número de ellos en domicilios particulares. Pero también, y esto es más grave, el deterioro se produce por un uso inadecuado de los muebles. Veamos algunos ejemplos. Este asiento de cartón imitando cuero, que se ve que alguien se subió en él y tiene la marca de un pie, o una superficie de madera que presenta la marca de una plancha, quemada por la marca y se ve que se planchó sobre ella. Un candelabro del siglo XVII dorado y policromado convertido en lámpara al que se añadió una pantalla y una bombilla y lo que provocó desperfectos y desprendimientos en el oro y la policromía. O en este último caso, pues una superficie de madera, un mueble forzada para su apertura, para la apertura de sus cajones por falta, por inexistencia de una llave. También el propio volumen de los muebles puede acarrear daños en el momento de su traslado, de su almacenamiento o de su ubicación en un ámbito determinado. Por todos estos motivos y por muchos más, podemos encontrarnos con todo tipo de desperfectos en los muebles. Muebles afectados por la humedad, con roturas, afectados por la acción de los silófagos, tanto insectos como hongos y de otro tipo de acción biológica, aunque menos frecuente, como vemos en estas imágenes. También encontramos muebles con sus revestimientos matéricos deformados, desprendidos del soporte, con lagunas. Pero el deterioro del mobiliario también se produce por las intervenciones incorrectas en ellos con pretexto de su restauración o su reparación. Así, por ejemplo, en las imágenes nos muestran la acción de la lija en una superficie de madera o incluso en una superficie de caray o en las imágenes inferiores, como la lija lleva a abrasionar tanto la chapa de madera o la marquetería que deja a la vista el soporte. Otras intervenciones incorrectas serían el uso de estucos inapropiados, estucos duros que tiran de la madera, que provocan tensiones, que son irreversibles y solo se pueden eliminar mediante métodos muy agresivos que dañan la superficie y además con texturas y colores ajenas totalmente a la madera circundante y que producen un efecto estético muy desagradable. También nos encontramos por estas debidas intervenciones desafortunadas con superficies que se han visto muy dañadas, irreversiblemente dañadas por la aplicación de productos dañinos para la madera, como el hipoclorito sódico, vulgarmente conocido como lejía, que quema la madera y la deja en este estado. Muebles desprovistos de todo vestigio de barniz, de tinte y no digamos ya de pátina. Las labores de conservación y restauración deberán ir encaminadas a resolver los problemas que plantean estos complejos objetos y deben regirse por una serie de principios que podríamos resumir en los siguientes. El estudio de la obra previo a la intervención, el respeto por los elementos originales y por las adicciones positivas del tiempo, la estabilidad, reversibilidad y en su caso regenerabilidad de los materiales, el mantenimiento o recuperación de la legibilidad del objeto, el dominio de los procedimientos básicos de elaboración de los muebles, la documentación de la pieza y la intervención y la prescripción de recomendaciones para la futura conservación de la obra que incluya el consejo de revisiones puntuales de la misma. Todos estos principios, como no voy a tener tiempo para desmenuzarlos, para explicarlos, si queréis en la mesa redonda de final de la mañana, pues podréis, a quien interese, podemos analizarlos. Y estas tareas de conservación y restauración deben realizarse con una metodología que tenga en cuenta la propia identidad de estos objetos. Una metodología específica, pensada para el mueble y desde el mueble, que parta del conocimiento intrínseco del mobiliario, que respete sus peculiaridades estéticas, técnicas y funcionales que lo caracterizan culturalmente. Es decir, dentro de los principios generales de actuación de la conservación y restauración de bienes culturales, pues hay que considerar que el mueble tiene que tener su propia metodología, porque tiene su propia especificidad. Como sucede con el resto de los bienes culturales, la restauración del mobiliario debe iniciarse con un doble estudio histórico y científico de la obra que nos permita conocerla en profundidad, interpretarla adecuadamente y poder responder de manera eficaz y respetuosa a sus problemas y patologías. Para el estudio histórico, podemos contar con una serie de fuentes como la documentación o material de archivo, la bibliografía, la literatura técnica o el material de hemeroteca. Y el estudio científico, como sabemos, nos aporta una valiosa información sobre los procedimientos técnicos de las obras, sobre los materiales constitutivos de las mismas y su disposición en ellas, sobre las intervenciones del pasado, etc. Pero los propios objetos también contienen una inestimable información acerca de su procedencia geográfica, de su autoría, del momento de la realización, como, por ejemplo, las marcas personales o estampillas con las siglas o los nombres de los artífices de las obras o también las etiquetas comerciales. Las inscripciones en los muebles a menudo también nos aportan datos muy valiosos. En la imagen vemos una inscripción que menciona el nombre del artífice, la localidad en la que se realizó el mueble y la fecha de la realización del mismo. También nos podemos encontrar en las inscripciones datos como este, una información acerca de una intervención del pasado. En ella se dice, restaurado el año 1895, tenía ya trazas de haber sufrido otra restauración. También las marcas o elementos de la elaboración de los muebles pueden ofrecernos datos muy interesantes, como los clavos de forja, las marcas de las herramientas, por ejemplo, las marcas de la gubia, los golpes de gubia, las marcas de sierra manual, de sierra eléctrica. Y es un requisito imprescindible para llevar a cabo los trabajos de restauración y conservación de mobiliario, aplicar y conocer las técnicas de elaboración del mobiliario. Como no podemos extendernos a comentar las diferentes operaciones, intervenciones que pueden llevarse a cabo a la hora de restaurar un mueble, nos referiremos a una de ellas, a la reparación estructural. Esta acción responde a determinadas exigencias propias de esta tipología de bienes culturales y tiene como objetivo resolver los problemas estructurales del mobiliario que afectan a su supervivencia. Pero, al mismo tiempo que se lleva a cabo esta operación, se debe tender siempre a mantener la legibilidad del objeto, mantener su identidad. Y, en algunos casos, también las reparaciones estructurales pueden tender a recuperar una legibilidad perdida por motivos de deterioro del mueble. La reparación estructural comprende una amplia gama de intervenciones entre las que se encuentran la fijación de los elementos estructurales desprendidos del mueble. También, en las siguientes imágenes, vemos algunos de estos ejemplos. Y, con frecuencia, en este tipo de intervención, es necesario intervenir en los ensambles cuando estos han desaparecido de la obra o se encuentran rotos o carcomidos, como es el caso de esta butaca, en la que hubo que realizarse un buen número de ensambles para que se pudiera mantener en pie. En la imagen, la silla en proceso de restauración y la silla una vez finalizada la restauración. También es necesario, con frecuencia, reforzar las cajas de los ensambles mediante la inserción de piezas nuevas de madera, como vemos aquí. Como vemos aquí, en este caso, en estos ensambles de caja y espiga. Para las uniones, con mucha frecuencia, se utilizan las espigas de madera, que tienen que ser de madera más dura que la del mueble en cuestión, y con mucha frecuencia son de madera de haya. Aquí vemos un caso de un cabecero que estaba partido en dos, el cabecero de una cuna, y vemos cómo se fijan las dos partes, con un encolado y reforzado por espigas de madera. Aquí el cabecero una vez finalizada la intervención, y aquí la cuna completa. También en esta cornucopia, que estaba rota, partida en distintas partes, pues se recurrió al uso de espigas de madera para unir las diferentes partes entre sí. Aquí la cornucopia una vez finalizada la restauración. También se pueden utilizar otros ensambles, como las doble colas de Milano, para unir distintas partes de los muebles que están rotas o separadas. Como en el caso de este escritorio, que tenía su tapa abatible y parte de la base desprendida del soporte. La solución fue, una vez consolidada, porque estaba roto, porque tenía un inmenso ataque de carcoma, una vez consolidado, desinsectado y consolidado, pues se encoló y se reforzó la unión con espigas de doble cola de Milano. En este caso, también, de esta butaca, con el respaldo, presentaba una rotura y también se recurrió a esta solución. Se unió mediante una cola de Milano. Y, por último, el anaquel de este mueble, que estaba roto en distintas, una tabla rota en distintas partes, se encoló toda ella y se reforzó también con dobles colas de Milano. Otro tipo de intervenciones de tipo de reparación estructural, otro tipo de acciones, podrían ser la intervención en las guías de los cajones. Hay veces que hay que cambiar guías o hay que reforzarlas para que puedan funcionar bien, correr bien los cajones por sus guías. Otras veces, la intervención, otro tipo de intervención, sería llevar a cabo una operación en las persianas de muebles, si este contara con ello, como es el caso de este secreter de cilindro que tenía la persiana rota en varias partes y que hubo que reentelarla y realizar una serie de ajustes para poder recuperar el mecanismo de apertura y cierre del mueble. A veces es imprescindible reponer elementos necesarios para la reposición de elementos de sustentación ausentes de la obra y que son imprescindibles para garantizar la estabilidad de la obra. Como en el caso de la butaca a la que le faltaba una pata. Y a veces es necesario añadir elementos de nueva factura para recuperar la funcionalidad y la estabilidad de una obra. Por ejemplo, las patas de sable de algunas mesas del siglo XIX, pues tienden a partirse, a separarse de los ensambles y a partirse por diferentes zonas y a veces no solamente no es suficiente en colarlas y reforzar sus ensambles, sino que se requiere de refuerzos metálicos para permitir, para conferir solidez a estas patas y permitirlas que vuelvan a poder sostener el peso de un tablero. En este caso, hubo de realizarse un soporte metálico adicional de carácter muy neutro, que no queríamos que se confundiera con el estilo de la obra, pero necesario para que el peso de esta caja pintor del siglo XIX no recayera exclusivamente sobre las finas patas del mueble. Para repartir el peso entre el soporte y estas patas. Aquí vemos la obra, esta caja de pintor, antes y después de la restauración y con su soporte. Pues bien, la reparación estructural, además de tender a resolver los problemas que afectan a la supervivencia física de los muebles, también pueden llevar a cabo por cuestiones de legibilidad. En aquellos casos en que el propio deterioro del mueble impide la lectura del mismo en todas sus dimensiones. Este sería el caso del mueble que vemos en la imagen, que es un escritorio del siglo XVII. Y estos escritorios contaban en el interior con unos cajones, puertas y secretos para guardar objetos personales, objetos de colección. Y se abrían y se cerraban. Cuando se abatía la tapa que encerraba este frente de gavetas, se podían abrir y cerrar. Y se caracterizaban estos escritorios por la austeridad exterior que contrastaban con la riqueza del interior que se descubría al abrirse la tapa abatible. Sin embargo, en este caso, la tapa del escritorio no se podía abatir sin que sufrieran sus bisagras, puesto que le faltaban unos elementos denominados alargaderas, característicos de este tipo de muebles, que precisamente servían para que descansaran en ellas la tapa abatible cuando el mueble se abría. Decidimos, pues, en esta restauración, reproducir, realizar estas alargaderas para el mueble que carecía de ellas, llevando a cabo una extracción volumétrica, basándonos en ejemplares coetáneos, en ejemplares del mismo estilo y la época del mueble que teníamos entre manos. Así vemos cómo se van realizando estas alargaderas, se van introduciendo en el mueble, aquí vemos los topes, para evitar que las alargaderas corran, para permitir que las alargaderas corrieran por el interior del mueble y sin salirse, con un tope. Y aquí vemos el mueble ya con la tapa abierta y apoyado sobre las alargaderas y la tapa cerrada. De esta manera, el mueble se consiguió completar la lectura de este mueble, aumentar la fruición visual del mismo, al poderse abrir la tapa y poderse exhibir el espectacular frente de gavetas del mismo. Se recuperó, de hecho, el proyecto técnico de este mueble, concebido como para que se pudiera abrir y cerrar la tapa. Y es que muchos muebles, siempre y cuando su estado de conservación lo permite, deben poderse interpretar adecuadamente y al completo. Y no debemos de resignarnos al conocer solamente una parte de ellos, a tener una visión limitada, parcial de ellos, sino a comprenderlos en todas sus dimensiones, siempre y cuando, como he dicho, el estado de conservación permita realizar estas labores. Otra reparación estructural que podemos ver, a la que me puedo referir, es la llevada a cabo en este tocador que, entre otros desperfectos, le faltaban los elementos que unían el espejo a la mesa del tocador propiamente dicha. Se optó por realizar también una extracción volumétrica de estos elementos para conseguir que el tocador, bueno, pues volviera a recuperarse, volviera en tocador, volviera a ser un tocador con sus propios atributos y volver a recuperarse su proyecto técnico y su legibilidad. Pero, además, este tocador se consiguió que pudiera volverse a usar, puesto que pertenecía a un... Era de propiedad privada, iba destinado a un domicilio particular. En este caso, se consiguió que el mueble se pudiera usar, pero esto no es posible en todos los muebles, debido al envejecimiento de sus propios materiales constitutivos. Con lo cual, hay veces que no podemos pretender que se sigan usando estos muebles, pero sí es interesante, en muchos casos, llegar hasta el límite de lo posible, hasta el... que el estado de conservación de la obra lo permita, mantener la función de uso en el mueble, la exhibición de la función de uso. Es decir, el mueble no se tiene por qué usar, pero sí se conoce, se interpreta, se puede... Pues eso, podemos saber cuáles fueron sus prestaciones, las prestaciones para las que fueron creados, cuál era su funcionalidad, y esto es interesante mantenerlo en el mueble, porque es mucha información la que nos aporta. Y es interesante llevarlo a cabo, por ejemplo, en los muebles de museo. Aquí vemos una mesa de juego mecánica de Röngen, con varios tableros para distintos usos, y como vemos, se puede ver abierta o cerrada. Está en el Museo Metropolitano de Nueva York, o este tocador, que también se puede ver abierto o cerrado, con lo cual se obtiene una visión muy completa de ambos muebles, aunque claramente no se van a usar estos muebles. Cristina, disculpa, cinco minutos. Vale, bueno, os voy a contar un caso de una rinconera, que eran dos rinconeras, pareja, una de ellas estaba desplomada en el suelo, no se mantenía en pie, y entonces recuperamos con el trabajo de reparación estructural que hicimos, quisimos mantenerla en pie, pero al mismo tiempo recuperar el carácter de pieza desmontable. Esta pieza, estas rinconeras, se montaban y se desmontaban a través de un sistema de espigas con aterrajado, que se insertaban en unas cajas aterrajadas también, y se podían desmontar y montar. Pero los elementos de unión, estas cajas aterrajadas, estaban en muy mal estado, y algunas espigas se habían perdido, entonces procedimos a recuperar estas cajas aterrajadas, con un dremel y un, al que se aplicó, en el que se aplicó un disco denticulado. Estas cajas se introdujeron en las baldas del mueble, se hicieron también unas espigas con su propio aterrajado, para poderse unir el mueble y poder conseguir que esta obra, mantener la información del sistema constructivo en la propia obra. No se pretende que la rinconera se vaya a montar y a desmontar continuamente, sino que se conozca, que se mantenga esta información del sistema constructivo. Por eso se evitó el uso de adhesivo. Sin embargo, esta otra rinconera se había ya encolado, se había dejado fija y ya no se mantenía esta información. Y ya acabo, simplemente decir que para los trabajos, para las labores de conservación y restauración, este tipo de reparaciones estructurales, es necesario aplicar las técnicas de evanistería, siempre que sea posible, siempre que sea necesario, que se evite el uso de los clavos en las uniones, por lo que raja en la madera, que se aconseja enormemente el uso de la cola fuerte en el encolado de la madera, por su eficacia, compatibilidad con la madera y su reversibilidad, que evitar en lo posible, eliminar elementos estructurales originales, aunque estén en muy mal estado, porque en la mayor parte de los casos se pueden aprovechar y poder recuperar su función, como en este caso, que vemos aquí, el que las reintegraciones de la reparación estructural se ajusten a la laguna, evitando cortar bordes, extenderse al original, se circunstriban a la laguna, el utilizar madera de esencia homogénea a la original y más envejecida para evitar colisiones con la madera del mueble, y que los estucos sean elásticos, reversibles y estables. Para ello, recomendamos tres tipos de estucos, aunque también puede haber más, el estuco con polvo de madera y cola fuerte, el estuco a base de carbonato, sulfato cálcico, con cola fuerte y tierras para colorearlo, o el estuco a base de cera virgen. Y evitar absolutamente el uso de estucos duros, rígidos, que no se pueden eliminar más que por medios dañinos, y bueno, y además con un aspecto estético, una textura y un color inadmisible. Y nada más, aquí acabo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu interesante exposición. El mobiliario es precisamente una de esas especialidades en las que más difícil ha venido siendo distinguir las intervenciones de restauración científica de las meras reparaciones, apaños o trabajo de artesanía. A pesar de lo amplísimo del tema, además, nos ha dado una visión muy clara y descriptiva de las muchas alteraciones de tipo estructural que podemos encontrarnos y de la metodología de actuación más correcta y acorde con los estándares de la profesión. Así que enhorabuena.